Es la hora Un salto para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de paz Es la hora Es la hora, es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un salto y pôr para frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz en estas hermanas Hilari, lari, lari, hey Oh, 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 hilari, lari, hey Oh, 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 hilari, lari, hey Oh, 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 este es el show de Shusha Saluda con amor Hilari, lari, lari, hey Oh, 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 hilari, hey La edad del pavo Qué linda es, qué linda es Hacemos siempre todo al revés Nos falta algo, no solo un poco Solo queremos saberlo todo ¡Gel! Mi cuerpo cambia, gel Que sí, de golpe, gel Hacemos siempre te cuuk now ¡Vamos! ¡Gel! Dice Sime Otra longe ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! plates ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Y en tantos 놈! ¡Gracias! 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 Que te clavo la sombrilla Este es el tema, el hitazo del verano En que vas a cantar y bailar en todos lados Que siempre dice Abajo, arriba, abajo Y tiene un estribillo que se pega Que se pega y nunca te despega Clavo que te clavo la sombrilla Clavo que te clavo la sombrilla Pero claro que te clavo, que te clavo la sombrilla Que te clavo la sombrilla Este es el tema, el hitazo del verano En que vas a cantar Oye, viejo sinvergüenza, busca vida Mujeriego, mala vida, porquería Mentiroso, desgraciado, embustero Chupachichi, ¿qué querés? Así, hijita doña Elsa, aquí más sabe ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón oír Dejo tu permiso con cagón Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito del amor Para ti, Gino Para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? Tiene que estar siempre abierta ¿Quién te dijo que mi puerta? Tiene que estar siempre abierta Vas y vienes cuando quieras Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieras Y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara